Y bueno, con mucho cariño para todos ustedes, al ritmo de tonada, tu ausencia. Música Con felicidad me mata, que el alma de la noche muere. Con felicidad me mata, que el alma de la noche muere. Tristeza que llevo, que el alma de la noche muere. Música No haya ni suerte, y si no sabes un comento, comento que mata, que el alma de la noche muere. Música No haya ni suerte, y si no sabes un comento, comento que mata, que el alma de la noche muere. Música Música No haya ni suerte, y si no sabes un comento, comento que mata, que el alma de la noche muere. Música No haya ni suerte, y si no sabes un comento, comento que mata, que el alma de la noche muere. Música Música No haya ni suerte, y si no sabes un comento, comento que mata, que el alma de la noche muere. Música No haya ni suerte, y si no sabes un comento, comento que mata, que el alma de la noche muere.